En este video podrás encontrar la solución de la integral de seno de x sobre x por el diferencial de x y así obtener el poder necesario para vencer este tipo de integrales y encontrar el poder del ultra ego de vegeta la cual se hace con los procesos muy interesantes a continuación vamos a resolver la integral de seno de x sobre x por el diferencial de x esto es una integral no elemental entonces no tiene integral definida la cual luego vamos a sacar una historia muy interesante de las integrales no elementales o no elemental como esta en este caso para poder resolver esta integral no elemental lo que voy a hacer es tener el seno de x sobre seno de x primero que todo es esta parte de acá la cual le voy a hacer un cambio de variable el cambio de variable va a ser que por la serie de Taylor yo sé que seno de x se puede expresar de esta forma que seno de x es igual a x menos x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial más y ahí continúa la serie verdad esa serie es exactamente lo mismo que decir que seno de x es igual de 0 a infinito de menos 1 n de x a la 2 n más 1 sobre 2 n más 1 factorial entonces eso significa que esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de aquí que está a puntada de amarillo entonces lo voy a cambiar en la integral entonces cambiándola en la integral me queda la integral de 0 a infinito de menos 1 a la n de x de 2 n más 1 sobre 2 n más 1 factorial sin olvidar el denominador que era x entonces lo que voy a hacer es multiplicar eso por su denominador que es 1 entre x si aquí observamos hay algo muy interesante que es lo que hay muy interesante que este de aquí con este de aquí lo puedo expresar como decir x a la 2 n más 1 esto es exactamente decir a x a la 2 n por x es lo mismo entonces al hacer lo mismo al dividir este de aquí entre ese de ahí puedo dividirlo ya que hay propiedades de potencias puedo dividir x 2 n más 1 de esa forma y me queda esa integral entonces ya con esa integral de ahí puedo empezar a resolver y resolviendo esa integral de ahí ya sabemos que todo eso de ahí se separa y si observamos aquí dice diferencial de x entonces debo buscar todo lo que tenga x para poder integrarlo y lo demás simplemente sale como constantes entonces de ahí solo lo que está amarillo es lo que tiene x entonces voy a sacar el resto afuera de la integral entonces me queda que sería la sumatoria de 0 a más de 0 a infinito y menos 1 a la n sobre 2 n más 1 factorial por la integral de x a la 2 n diferencial de x que es exactamente lo mismo que lo que estaba arriba ahora sí ya diciendo todo esto sé que me queda esa integral entonces sería la integral digo ya me queda solo resolver esa integral entonces la resolución de la integral de acá es la siguiente entonces voy a resolverlo acá sé que por ejemplo si yo tengo x a la 2 integrando me da como resultado x a la 3 sobre 3 entonces aquí hay una regla que es sumarle 1 al exponente y ponérselo al exponente arriba y luego ponerlo como un denominador entonces eso significa que a este exponente de aquí a este de aquí debo sumarle 1 entonces me queda x a la 2 n más 1 sobre 2 n más 1 y todo eso va a multiplicar al integrando entonces esta parte de aquí es exactamente la solución de la integral anterior bueno ahora sí ya con la solución ya sabemos que esa integral me da como resultado eso pero nosotros queremos simplificarla un poco o encontrar algunos valores más que todo entonces para encontrar algunos valores lo que vamos a hacer es cambiar cada valor de n primero por 0 luego con 1 y así hasta el infinito pero también debemos tomar en cuenta algo que así está como un poco incómodo entonces la voy a factorizar al factorizar esto sabemos que la factorización de 2 n más 1 factorial bueno 2 n más 1 factorial se puede expresar mejor dicho como 2 n por 2 n factorial por propiedades de los factoriales entonces al expresar eso me queda de la siguiente forma pero si observamos acá hay dos cosas muy importantes la primera cosa muy importante es que esto de acá es exactamente lo mismo que esto de acá entonces si los multiplico lo tengo que elevar a la 2 por eso es este 2 de acá por eso es 2 de acá entonces si los multiplico ya sé que me tienen que dar como resultado 2 que es ese 2 de acá y todo eso más la constante o sea ahí está de la forma más simple posible y ese sería el resultado de esa integral yo me tomé la libertad de calcular algunos términos ¿verdad? y me quedó lo siguiente entonces el primer término de esa integral de seno de x sobre x es x menos x a la 3 el segundo término perdón es menos x a la 3 sobre 18 el tercer término es más x a la 5 sobre 600 menos y ahí continúa la serie de la integral ahí pueden dejarme en los comentarios cuáles números podrían calcular más de esta serie de resultados de la integral de seno de x sobre x y así poder desarrollar el poder del ultra ego de vegeta muchas gracias por ver el video suscríbete a mi canal para ver más videos como este ah shit here we go again ah shit here we go again ah shit here we go again ah shit here we go y así poder hosting chame